Teoría ondulatoria Bibliografía, Física universitaria con física moderna, volumen 2, Cierce, Masquillán y Friedman Las cuatro ecuaciones de Maxwell escritas en forma diferencial son Las leyes de Gauss para el campo eléctrico y magnético La ley de Faraday-Lenz y la ley de Ampere-Maxwell La ley de Gauss para el campo eléctrico nos dice que la divergencia del campo eléctrico Es igual a la densidad volumétrica de carga dividido la permitividad eléctrica del vacío La ley de Gauss para el campo magnético nos dice que la divergencia del campo magnético es igual a cero La ley de Faraday-Lenz nos indica que el rotor del campo eléctrico es menos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo Y la ley de Ampere-Maxwell nos dice que el rotor del campo magnético es igual a la permeabilidad magnética del vacío Que multiplica la suma de la densidad superficial de corriente y la permitividad del vacío Multiplicado la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo Vamos a analizar una aplicación de las ecuaciones de Maxwell Sobre las ondas electromagnéticas en el vacío En este medio la densidad volumétrica de cargas y la densidad superficial de corriente son nulas Entonces las ecuaciones de Maxwell resultan con bastante simetría La divergencia del campo eléctrico es igual a la divergencia del campo magnético igual a cero El rotor del campo eléctrico es menos la derivada de B con respecto a T Y el rotor del campo magnético es mu cero por epsilon cero por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo Vamos a partir de la ley de Farah de Lenz El rotor del campo eléctrico es igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo Y vamos a tomar rotor a ambos miembros de esta ecuación De manera que la misma no altera Entonces obtenemos el rotor del rotor del campo eléctrico Vamos a reemplazar el rotor del campo magnético por la ley de Ampere Entonces el rotor del rotor del campo eléctrico es igual a menos mu cero por epsilon cero por la derivada segunda del campo eléctrico respecto al tiempo dos veces Si se tiene en cuenta que el rotor del rotor del campo eléctrico es igual a menos la la plasiano del campo eléctrico y teniendo en cuenta que la divergencia del campo eléctrico es cero, entonces el rotor del rotor del campo eléctrico es igual a menos el laplasiano del campo eléctrico. Por lo tanto, el laplasiano del campo eléctrico es igual a mu sub cero por epsilon cero por la derivada segunda del campo eléctrico con respecto al tiempo dos veces. Si hacemos el mismo estudio con el campo magnético, veríamos que el laplasiano del campo magnético es igual a mu sub cero por epsilon cero por la derivada segunda del campo magnético con respecto a T dos veces. Se obtienen así las ecuaciones diferenciales de onda de Dahlenberg. Estas ecuaciones diferenciales de onda representan ecuaciones del movimiento de las ondas y en este caso de las ondas electromagnéticas. En una representación escalar son seis ecuaciones con seis incógnitas, como se puede apreciar. Supongamos una onda electromagnética con un campo eléctrico en dirección I y un campo magnético en la dirección Z. Las seis ecuaciones escalares se transforman en dos. Por perpendicularidad entre los campos eléctricos y magnéticos y teniendo en cuenta que ambos campos son funciones de X y de T, resultan las siguientes ecuaciones ahora que son las expresiones de la ecuación de Dahlenberg para las ondas unidimensionales. Las ecuaciones de Faraday-Lenz y Ampere-Maxwell quedan reducidas como se indica. Consideremos ahora una onda armónica representada por la función armónica de E sub i. Por la ley de Faraday-Lenz, la derivada de la componente en i con respecto a X del campo eléctrico es igual a menos la derivada de la componente Z del campo magnético con respecto al tiempo. Si tomamos la derivada de E sub i con respecto a X y le cambiamos el signo, podemos obtener la derivada de B sub z con respecto al tiempo. Y si procedemos a integrar, vamos a observar que la componente de B en la dirección Z es igual al valor máximo del campo eléctrico dividido C multiplicado por el seno de K por X menos omega T. De la teoría ondulatoria surge que C es igual a omega sobre K, por lo que el valor máximo del campo magnético en la dirección Z es igual al valor máximo del campo eléctrico en la dirección i dividido el valor de C. B sub z entonces es la función de propagación del campo magnético en el vacío. Se puede observar que las funciones B sub z y E sub i tienen el mismo ángulo de fase K por X menos omega T, o sea que ambas ondas están siempre en fase. A partir de la ecuación de onda de Dahlenberg para el campo eléctrico, si reemplazamos la solución E sub i igual a E sub m por el seno de K por X menos omega T, se deduce la velocidad de propagación de la onda electromagnética en el vacío. Esta velocidad es una constante física fundamental. Para un medio que es diferente del vacío, la velocidad de propagación de la onda es menor igual a B, igual a 1 sobre la raíz de mu por épsilon, donde mu por épsilon son valores absolutos de la permitividad y las permeabilidades del medio. Entonces, mu es la permeabilidad magnética absoluta y épsilon es la permitividad eléctrica absoluta del medio, que se caracteriza con el índice de refracción n. La velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Veamos la potencia transmitida por las ondas electromagnéticas. El vector de Poynting. En 1884, John Henry Poynting observó que el flujo de energía de las ondas electromagnéticas dependen sólo de los campos eléctrico y magnético. Actualmente, se utiliza este concepto para el cálculo de la radiación de las ondas electromagnéticas. En un espacio donde existen campos eléctrico y magnético, hay densidad de energía distribuida por unidad de volumen, de manera que la densidad de energía total es igual a la suma de las densidades de energía de los campos eléctrico y magnético. Como B es igual a E sobre C y C se puede deducir que es igual a 1 sobre la raíz de mu cero por epsilon cero, resulta que U sub T es igual a epsilon cero por E cuadrado, que resulta entonces ser el doble del valor de la densidad de energía para el campo eléctrico en el caso de la onda electromagnética. Si reemplazamos el valor de E en lugar de B, obtendríamos un resultado semejante. La densidad de energía total de la onda es igual a B cuadrado sobre mu cero. Este valor es el doble que la densidad de energía del campo magnético. Entonces, la densidad de energía del campo eléctrico es igual a la densidad de energía del campo magnético. Si ahora queremos calcular la energía por unidad de tiempo y por unidad de área, obtenemos el módulo de lo que se conoce como vector de pointing. S es igual a 1 sobre mu sub cero por E y por B. Su unidad es el W sobre metro cuadrado. Si suponemos que la energía fluye en la dirección de propagación, el producto vectorial entre los campos eléctrico y magnético dividido mu sub cero produce el vector S en dicha dirección de propagación de la onda electromagnética. Si realizamos el producto vectorial entre E y B obtenemos S. Vemos que el vector de pointing es una función de doble periodicidad en el espacio y en el tiempo cuyo módulo varía entre cero y el valor máximo del campo eléctrico por el valor máximo del campo magnético sobre mu sub cero. Para calcular el producto vectorial de E con B procedemos a calcular el determinante de la matriz formada con los versores IJK las componentes del vector campo eléctrico y las componentes del vector campo magnético. Ese determinante se divide por mu sub cero y da como resultado el vector de pointing. El valor medio del vector de pointing en un punto del espacio recibe el nombre de intensidad de la radiación en ese punto. La unidad del sistema internacional para la intensidad es la misma que para el vector de pointing o sea W sobre metros cuadrados. El vector de pointing para la onda electromagnética que estamos estudiando es función de X y de T. Al realizar el producto vectorial de los versores J por K da como resultado el versor I y el coseno cuadrado nunca es negativo por lo que S apunta siempre en la dirección positiva de propagación de la onda. La componente X del vector de pointing resulta S sub X de X de T. y el valor medio del vector de pointing en un ciclo completo resulta la intensidad de la radiación de la onda electromagnética. Para la luz solar directa antes de atravesar la atmósfera terrestre el valor de intensidad es aproximadamente 1,4 kilowatt sobre metros al cuadrado. La onda electromagnética transporta energía y cantidad de movimiento y cuando impacta una superficie ejerce una presión de radiación. Existe una tasa de flujo de cantidad de movimiento por unidad de área que es la cantidad de movimiento que se transfiere por área y por unidad de tiempo. Al sustituir S por el valor S medio que es la intensidad en la ecuación se obtiene la tasa media de transferencia de la cantidad de movimiento por unidad de área. Esta cantidad de movimiento es la responsable del fenómeno llamado presión de radiación de la onda electromagnética. Supongamos una superficie perpendicular a la dirección de propagación de la onda electromagnética. La tasa derivada de P con respecto a T con la que se transfiere la cantidad de movimiento a la superficie absorbente es igual a la fuerza sobre la superficie y la fuerza media por unidad de área es la presión de radiación P rad igual a I sobre C. Si la onda se refleja por completo el cambio en la cantidad de movimiento es dos veces más grande y la presión de radiación es dos por I sobre C. Teniendo en cuenta que para la luz solar directa antes que pase a través de la atmósfera terrestre aproximadamente 1,4 kilowatt sobre metro cuadrado resulta para una superficie absorbente una potencia de radiación igual a 4,7 micropascal y para una superficie totalmente reflejante 9,4 micropascal. Estas presiones son muy pequeñas aunque se pueden medir con instrumentos sensibles. En la imagen observamos en el centro de una nube de gas interesteral a un grupo de estrellas que ejercen una presión de radiación muy elevada que con ayuda de partículas que provienen de las estrellas esa presión de radiación ha formado una burbuja dentro de la nube. Espectro electromagnético. La característica más notable de las ecuaciones de Maxwell es que un campo de cualquier tipo que varíe con respecto al tiempo induce un campo del otro tipo en las regiones vecinas del espacio. Estas ecuaciones predicen la existencia de perturbaciones electromagnéticas formadas entonces por campos eléctrico y magnético variables en el tiempo que se nominan ondas electromagnéticas. Estas ondas cubren un espectro amplio de longitudes de onda y frecuencia que incluye las ondas de radio y TV las microondas la radiación infrarroja la luz visible la radiación ultravioleta los rayos X y los rayos gamma tal como se observa en la figura. Todas las ondas electromagnéticas difieren en frecuencia y longitud de onda aunque la relación sea igual a lambda por F en el vacío se cumple para cada una. La luz visible corresponde al intervalo de 400 a 700 nanómetros con frecuencias de 750 a 430 terahertz aproximadamente. Los diferentes colores corresponden a diferentes partes del espectro visible. La luz blanca incluye todas las longitudes de onda visibles y con el uso de filtros es posible seleccionar una banda angosta de pocos nanómetros de longitudes de onda. La luz monocromática es una idealización que puede ser casi lograda con la luz láser. Nuestro sistema de comunicaciones globales depende de las ondas de radio y de las microondas. Por ejemplo, la amplitud modulada utiliza ondas con frecuencias de 0,54 megahertz a 1,6 megahertz. La frecuencia modulada entre 88 y 108 megahertz. Las comunicaciones con teléfonos celulares, redes inalámbricas, radares meteorológicos utilizan frecuencias del orden de los gigahertz. El infrarrojo se utiliza para detección de imágenes térmicas como control remoto, también para mediciones de distancia. El ultravioleta con longitudes de onda menores que la visible se utiliza en cirugía ocular. Los rayos X atraviesan el tejido muscular, lo que los hace útiles en radiografías para odontología y medicina. Los rayos gamma, producidos en la naturaleza por materiales radiactivos, tienen una alta energía que se utilizan en medicina para destruir células malignas. Vamos a repasar los conceptos de operador, NABLA, gradiente, divergencia, rotor y laplaciano en el sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Veamos primeramente el operador NABLA. NABLA, también llamado DEL, es un operador matemático que forma parte de diversas operaciones vectoriales. El operador tiene sentido si se relaciona con otra magnitud específica. Su símbolo es un triángulo invertido y el nombre NABLA proviene de la palabra griega equivalente a la palabra hebrea ARPA, que es un instrumento musical que tiene una forma similar. Este símbolo fue utilizado por primera vez por Hamilton, uno de los grandes matemáticos de su tiempo y de la historia, pero de forma lateral. Como DELTA es la letra griega invertida, se conoce también como ATLED, DELTA invertida. Se observa su representación en coordenadas cartesianas con el empleo de derivadas parciales sobre las componentes X, Y y Z y donde Y, J y K sombreros son los versores en las direcciones de X, Y y Z. Gradiente. En esta aplicación NABLA opera sobre una función de un campo escalar y da como resultado una función de un campo vectorial que indica en cada punto del espacio la dirección y el sentido hacia donde varía más rápido espacialmente la función escalar. Supongamos la función de un campo escalar potencial eléctrico B de X y Z en coordenadas cartesianas en vol cuando X y Z están en metros. El gradiente de B es un vector en la dirección hacia donde apunta el potencial eléctrico. Se mide en vol dividido metro. Veamos un ejemplo genérico. Supongamos una función escalar Z igual a X por E elevado a la menos X cuadrado menos Y cuadrado. Esta función escalar es diferenciable y es continua tal que las derivadas parciales de la función con respecto a sus variables existen. se obtiene el gradiente de Z que se indica en la figura de la derecha. Se observan los vectores indicando la dirección y sentido hacia donde crece la función. Divergencia. En esta aplicación NABLA opera sobre un campo vectorial por ejemplo un campo eléctrico E de X y Z con E en Newton sobre Coulomb o Bolt sobre metro cuando X y Z están en metros. En general la divergencia sobre un campo vectorial produce una función de un campo escalar que indica el flujo resultante en este caso del campo eléctrico a través del volumen de la superficie cerrada elemental considerada alrededor del punto. La divergencia del campo eléctrico se mide en Bolt sobre metro cuadrado ya que el flujo del campo eléctrico se mide en Bolt por metro. Veamos un ejemplo genérico. Supongamos una función de un campo vectorial de tres dimensiones tal como la indicada. La divergencia resulta la función escalar que depende de los valores de X, Y y Z. Para el vector campo eléctrico en el origen la divergencia del campo eléctrico resulta igual a tres. Entonces en el origen las líneas de flujo del campo vectorial son salientes. Rotor En esta aplicación Nabla opera sobre un campo vectorial por ejemplo un campo magnético b de X y Z con b en Tesla cuando X y Z están en metros. El rotor se calcula con el determinante de la matriz indicada. Su unidad es el Tesla sobre metro. El rotor del campo vectorial en un punto indica si ese campo vectorial gira alrededor de ese punto y hacia qué dirección. veamos un ejemplo genérico supongamos una función de un campo vectorial a la que aplicamos el rotor obtenemos los resultados indicados. El giro en el plano alrededor del punto es antihorario lo que implica un vector rotor de b saliente de dicho plano o hacia arriba según la vista de la figura de la derecha. Laplaciano A la operación divergencia del gradiente se la denomina Laplaciano en honor al físico matemático Laplace. El operador Laplaciano nabla cuadrado se expresa en derivadas de segundo orden con respecto a las coordenadas de x y z en este caso. El Laplaciano es escalar ya que aplica sobre un campo de este tipo por ejemplo el potencial eléctrico. Se obtiene entonces de calcular la divergencia del gradiente de potencial o bien sumando las derivadas segundas de b respecto a x y z respectivamente. Como el gradiente de b es igual a menos el campo eléctrico y la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre epsilon cero resulta la ecuación de Poisson que en el espacio libre se convierte en la ecuación de Laplace. También el Laplaceano puede ser vectorial cuando aplica sobre un campo vectorial por ejemplo el campo eléctrico se obtiene tomando las derivadas segundas de las componentes del campo vectorial con respecto a las coordenadas x y z respectivamente. También se puede calcular tomando el gradiente de la divergencia del campo eléctrico menos el rotor del rotor del campo eléctrico. La ecuación de ondas de Dahlenberg para el campo eléctrico es un ejemplo de uso del Laplaceano vectorial. Eléctrico de Dahlenberg de Dahlenberg